En segunda división el Albacete ha presentado esta misma tarde a dos de sus últimas incorporaciones, Calandria y Fernando Morán. El delantero argentino tiene 25 años y posee pasaporte comunitario y llega por una temporada. Morán, de 31 años, acumula más de 100 partidos en primera. El otro refuerzo, Javi Jiménez, debido a problemas familiares, no ha podido acompañar a sus compañeros y será presentado la próxima semana. El último fichaje del Albacete es Mellón C por una temporada procedente del Levante y a esta hora Antonio Calle se ha marchado al Náxtic por 1,2 millones de euros. Yo quería continuar en segunda división y el Albacete fue con el que llevamos un acuerdo y aquí estamos. La pretemporada ha sido, en mi caso, ha sido poco atípica. Estuve entrenando en solitario y estos 10-12 días que he estado con el club, con ganas. Yo creo que esa es un poco la definición de que tengo 31 años y llevo mucho tiempo en el fútbol, pero empezó como si fuera mi primer día.